A CEPA El número uno El Gontidto El Gontidto A la estilo, a la estilo de esos verdugos Hey Venga desde El número cuatro del baño El Gontidto Una vez el VIVI VIVI MOGA Adornado a Zepa El número 13 de la Jumpa a Pugetop Este es un señor ya Este ya está en la competición El pase a Pugetito, Pugetito Golita con poco de la pierna Golita de la calentación para la bares Pugetito El equipo de Pugetito, el número 13 Hasta abajo, la izquierda El rebote lucha por ella Salió Yongo con ella Yongo, uno, dos pasos Apunta en dos El número 11 con el rebote Mierda 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 ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Váyanse! 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 ¡No, ese equipo adiós pues! ¡Ese equipo va bien! ¡Mera, mera, mera! ¡Váyanse! ¡Sí! ¡Ahí viene la sonda así! ¡Ah! ¡Allá viene el huequito otra vez! ¡La bomba! ¡Aquí está huele fuerte! ¡Váyanse! Me dije que él llama, ese huequito mente. ¡¡Es la blanca! ¡Ah bien, el nido! ¡Aquí está en la penetración, la flotadora Paris! En la penetración, el verde, el jero cero. Mueve al otro Mueve al otro Esa es la que rumen Rodríguez Jueves 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 El borde Jueves 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 Con todes Fuego El dinero El mellaco, el mellaco, la bomba, arriba las manos, el número 7 está abajo, el número 11, el movimiento, el número 10, la defensa fuerte del equipo, el número 11 está abajo, el número 6 número 6, la bomba desplazada, el devoto deorientado, al mediante, el melli, el número 12, la flotadora paya le cayó en la par de los manos, el número 0, 0, la 62 a 63, ganando Gris. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!